este 23 de septiembre se vivirá la fiesta del reggaetón en barranca bermeja hola que tal chicos de barranca bermeja yo soy mister bla y estaré con ustedes este 23 de septiembre en la gran clausura del encuentro internacional de juventudes para disfrutar al ritmo de mi música porque en barranca bermeja vibra jóvenes y este territorio es de chapeta además les tengo una sorpresa muy especial así que activen se dice el presidente que no miente en el marco del encuentro internacional de juventudes se estará cantando a una sola voz sus éxitos para este concierto con mister black la entrada establece a jóvenes entre 14 y 28 años de edad el rey prenderá con ritmo y sabor champetero a expo eventos lugar donde se realizará este encuentro musical